Hola que tal amigos de YouTube, han pasado ya 8 años desde que Apple nos presentó el legendario iPhone 4S, un teléfono bastante sofisticado en su momento que incluso llegó a ser primero la introducción de asistentes virtuales como Siri en el uso cotidiano de los teléfonos y que a lo largo del tiempo parece que ha quedado en la prehistoria comparando su desempeño con el de teléfonos un poco más recientes. A lo mejor si te han ofrecido este teléfono a la venta o te lo han regalado o lo has encontrado de pronto en un cajón olvidado y quieres darle una segunda oportunidad para ver qué se siente o qué tal es el desempeño de este teléfono si lo utilizas como tu teléfono principal en el 2019, este es el vídeo que tienes que ver, así que acompáñame. En 2011 los iPhones eran prácticamente objetos de deseos para todos, ya que Apple, como la gran empresa que era, imponía prácticamente estándares relacionados con el diseño de productos y el diseño de interfaces de usuarios para toda la industria de los smartphones. El iPhone 4S conservó un diseño muy similar a sus hermanos menores, ofreciendo vidrio templado tanto en su parte delantera como en su parte trasera y respecto al tamaño de su pantalla la misma también se conservó, ya que Steve Jobs consideraba que todo smartphone debería tener un tamaño de la pantalla mediante la cual nuestros dedos alcanzarán sin ningún esfuerzo absolutamente todos los rincones de la misma. Si comparamos el tamaño de su pantalla con un teléfono estándar de 2019, el iPhone 4S parece un juguete al lado de este. Comencemos esta demostración haciendo uso de algunas de las aplicaciones esenciales o nativas del teléfono. Como podemos darnos cuenta, la mayoría de aplicaciones tardan un poquito más de lo que uno quisiera en abrirse, pero son completamente utilizables. Por ejemplo, en la aplicación del teléfono al tratar, digamos, de marcar dígitos para hacer llamadas o buscar contactos es plenamente funcional y pues de una u otra forma el tiempo de respuesta que nos ofrecen al momento de tratar de usarlas es bastante razonable. Lo mismo sucede con la aplicación de mensajes, con la aplicación de la calculadora, con la aplicación de generar notas, con la aplicación de la galería para visionar fotos o algunas de las galerías fotográficas que hayamos creado previamente e inclusive con la aplicación música que sería la que podemos utilizar como iPod. Tarda un poquito en abrir, pero esencialmente nos permite elegir de forma bastante precisa el artista que queramos y escoger alguna canción a nuestro gusto para poder reproducirla tanto en la aplicación como reproducirla en segundo plano. Respecto a la cámara podemos ver que podemos tomar fotos y seleccionar los diversos modos que nos ofrece de una forma también razonable, así como también poder utilizar el modo selfie sin ningún problema. Invocar a Siri sigue siendo todavía una tarea bastante útil del smartphone, en este caso Siri nos permite todavía generar eventos en nuestros calendarios o recordatorios o pedirle cualquier clase de tarea que deseemos y en ocasiones puede tener fallos pero la mayoría de veces sigue funcionando sin ningún problema. Y bien, como vemos el usar aplicaciones esenciales en el teléfono y que rara vez requieren de acceso a internet no tiene digamos un impacto significativo en el rendimiento del teléfono haciéndolas perfectamente usables en este 2019. Sin embargo, cuando pasamos a aplicaciones que requieren de internet, por ejemplo aplicaciones o navegadores o juegos ya la cosa cambia y si comparamos el rendimiento del iPhone 4S comparado con un teléfono un poco más reciente haciendo la misma tarea, el iPhone 4S queda bastante mal parado, ya que como nos damos cuenta se tarda bastante tiempo no solamente en renderizar los contenidos de las páginas o de las aplicaciones, sino también en el sentido en que a pesar de estar conectado a la misma red de internet y teniendo en cuenta que es una red relativamente veloz, el desempeño del teléfono y su navegabilidad mientras se usan esta clase de aplicaciones se convierte en una tarea que desafía a nuestra paciencia y puede convertirse en una experiencia un poco frustrante si no tenemos la suficiente utilizar Facebook en el iPhone 4S tiende a ser una tarea que podría requerir de muchísima paciencia ya que tiende a demorarse en ciertas ocasiones bastante en abrir la aplicación y mucho más en tratar de cargarse en los contenidos de la misma mientras que en un teléfono moderno podemos relativamente acceder al contenido de una forma rápida y casi al instante en el iPhone 4S el teléfono tiende a tomarse su tiempo para hacer sus cosas y pues eso lleva bastante tiempo en ocasiones un rendimiento similar se observa tratando de cargar aplicaciones muy importantes como por ejemplo Google Maps donde un teléfono más moderno tiende a mostrarnos el resultado mucho más rápido y a permitirnos navegar por el mapa de manera pues bastante fluida mientras que en el iPhone 4S tarda bastante tiempo en tratar de renderizarse el mapa de la ubicación actual y en tratar digamos de renderizarse el mapa a medida que nos vamos desplazando por el mismo y Gracias por ver el video. Y definitivamente una de las aplicaciones más afectadas por el rendimiento del teléfono cuando se trata de cargar contenidos en línea es definitivamente YouTube. Como nos damos cuenta la aplicación tarda bastante en cargar los contenidos de la misma respecto a un teléfono más reciente e igualmente tiende a demorarse cuando se trata digamos de al momento de haber elegido un video para tratar de reproducirlo, tarda bastante. Sin olvidar por supuesto uno de los aspectos esenciales que más ha cambiado y es el tamaño de la pantalla ya que obviamente ver un video en una pantalla un poco más grande es más reconfortante que verlo en una pantalla tan pequeña. Inclusive tratando de navegar por los contenidos de la propia App Store del teléfono la experiencia es bastante demorada, tarda bastante en abrirse y por supuesto también en renderizarse los iconos que representan a las aplicaciones lo cual pues no era así cuando el teléfono salió hace ocho años con el paso del tiempo muchos teléfonos han aumentado el tamaño de sus pantallas y por ende la resolución, así como también los sistemas operativos se han vuelto mucho más sofisticados respecto a las características que incluyen y es por eso que ciertas aplicaciones que consideramos esenciales el día de hoy como por ejemplo Instagram o Twitter ya dejaron de ser completamente compatibles con el iPhone 4S y por lo tanto no pueden utilizarse. Lo mismo pasa con determinados juegos por ejemplo Fortnite o por ejemplo Pokémon Go que son juegos que tienen cierta demanda a nivel de jugadores en todo el mundo pero pues por las características técnicas del iPhone 4S sencillamente no son compatibles. Y terminemos finalmente con el aspecto de los juegos, muchos de los juegos que incluso son un poco más antiguos que el iPhone también se ven un poco afectados en su rendimiento. Si bien todavía son jugables, cuando se tratan de ejecutar hay momentos donde sufren ciertos lags o glitches que hacen que el juego tienda como a pausarse o interrumpirse mientras está jugando y bueno, eventualmente pueden tener algo de impacto durante la jugabilidad pero no resultan como tan dramáticos. Cuando se trata de juegos 3D o juegos de pronto que sean visualmente más cargados, definitivamente el teléfono no los va a correr o los va a correr de una forma que no corresponde digamos a una jugabilidad aceptable. Entonces, con el paso del tiempo los juegos en el iPhone 4S tardan un poco más en cargarse y tienden a sufrir algunas problemillas de pronto aceptables a nivel de rendimiento. ¡Gracias! 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 Y bien, como pudiste darte cuenta a este iPhone 4S sí le han pasado dos años! años durante los cuales nosotros las personas hemos desarrollado determinados hábitos y conexiones con nuestros dispositivos que nos incitan a generar y a consumir muchísimos contenidos particularmente a través de internet es posible que hace 8 años cuando se lanzó este dispositivo no tendríamos esas necesidades ni mucho menos esa clase de hábitos por el desarrollo tecnológico de ese momento lo cual hace que en 2019 el iPhone 4S no tenga una categoría tanto de como smartphone como tal sino que se haya relegado a un dispositivo mucho más básico, mucho más esencial como si fuesen funciones esenciales de teléfono las cuales nos permiten utilizarlo como pudiste darte cuenta puede utilizarse efectivamente para hacer llamadas, mandar mensajes, tomar fotografías y tomar video y utilizar aplicaciones demasiado básicas y esenciales pero cuando se trata de aplicaciones un poco más exigentes al momento de consumir y generar contenidos que requieran conexiones a internet como la visualización de redes sociales, visualización de videos y otro tipo de características se queda completamente corto e incluso cuando se trata de jugar y utilizarlo como un dispositivo de entretenimiento eso ha sido todo por el día de hoy, espero les haya resultado interesante este video y no olviden suscribirse a mi canal para estar atentos a otro tipo de actualizaciones y novedades en el mismo nos vemos hasta la próxima